Baila mi cumbia Baila mi cumbia Lorana El pitlo me zumba Y me quito la ruana El pitlo me zumba Y me quito la ruana Cumbia Lorana La voz a Jacobo Ay mi cumbia Lorana La voz a Jacobo Se tira en la loma Chupándose un trago Se tira en la loma Chupándose un trago Pa' que la voce Mono Ramos Baila mi cumbia Mi cumbia Lorana Baila mi cumbia Mi cumbia Lorana El pitlo me zumba Y me quito la ruana El pitlo me zumba Y me quito la ruana La que la voce Mono Ramos Huepa 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 Gracias por ver el video.